¿Es difícil? Hablamos por delante aquí en un campo tan complicado con un equipo como este. ¿Nos dicen que son dos momentos puntuales los que los antiguos partidos? ¿Qué opinión tienes? Bueno, creo que hemos hecho un partido muy bueno, salvo el resultado. Yo creo que el resultado no termina de reflejar lo que ha pasado en el terreno de juego. Yo creo que una primera parte en la que hemos sido claramente dominadores se ha jugado lo que nosotros hemos querido. Hemos conseguido el gol y, bueno, alguna acción ellos tienen que tener en nuestra área. Nosotros hemos hecho el gol y estábamos más tiempo cerca de su portería que de la nuestra. Te voy a repetir, jugándose a lo que nosotros queríamos. Ellos han salido de la segunda parte con la necesidad y los primeros minutos, es verdad, que parecía que nos metían ahí. Pero nos hemos venido arriba nosotros con alguna llegada buena que teníamos que haber aprovechado. Ellos han tenido algún remate, es cierto, también. Pero cuando hemos conseguido dar la vuelta a esa situación, que ya otra vez nosotros estábamos... Habíamos parado el partido, lo teníamos donde queríamos estar, habíamos enfriado al público también. Hemos cometido dos errores que en estos campos se pagan, esos dos errores. Y ya está. Tengo la sensación que con muy poco nos han remontado el partido. Vienes a un campo donde hay jugadores muy buenos, donde sabes que te van a someter a una gran presión y te pueden someter, te pueden ganar el partido. Pero mi sensación, me voy con la sensación de que hemos merecido más y que nos han ganado con muy poco. Bueno, las dinámicas también dependen un poco de los rivales a los que te enfrentas, ¿no? En este caso hemos venido aquí, la semana pasada el Barça y esta semana aquí ha coincidido que son dos superequipos. Y ya está. Nosotros llevamos una línea positiva muy buena, un trabajo sensacional. En todos los campos donde vamos yo creo que somos muy reconocibles. Da igual donde vayamos, si implantamos nuestra forma de jugar, ganaremos o no ganaremos. Pero todo el mundo sabe cómo vamos a jugar y efectivamente así jugamos, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Y creo que hoy se ha visto que tenemos las ideas muy claras, que somos muy difíciles de batir. Pero que si queremos estar en la parte alta, pues hay cosas que no podemos conceder. Así es claro. Probablemente nos dé para salvar la categoría, estoy seguro de ello. Pero para ir a por otras cosas, eso son palabras mayores, ¿no? Y tenemos que ser todos conscientes de ello, ¿no? Nosotros tenemos mucha ilusión, tenemos muchas ganas, nos vemos en una situación privilegiada. Pero aquí nadie te regala nada. Y si tú regalas, pues entonces no puedes estar ahí. Simplemente eso. Mira, muchísimas ganas, las excusas nunca pones. Pero todo hay a puntas, ¿no? Bueno, sobre todo a la hora de varear el partido, ¿no? De poderle dar un refresco a lo mejor a Gavarre, que había hecho un trabajo sensacional. Incluso a los medios centros para empujar un poquito más. O la tarjeta de primi. Hemos jugado en el alambre contra los delanteros que tienen ellos. Con la defensa adelantada, la tarjeta de primi de minuto 20, creo que ha sido una cosa así. Da igual, hemos arriesgado. Y el trabajo es bueno. El trabajo en general es bueno. Pero somos conscientes de que el nivel es muy alto. Y al más mínimo detalle, pues te lo van a penalizar. Habéis hecho más difícil, habéis marcado, pero luego qué pasas tenéis delante, ¿no? Sí. Nosotros ya sabíamos dónde veníamos. Ya sabíamos la plantilla que tiene el Baleares este año, ¿no? Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y nosotros, bueno, hemos propuesto nuestro fútbol, ¿no? El que venimos haciendo y nos está dando resultados. Es verdad que nos favorece que nos pongamos por delante, ¿no? En esa acción. Y a partir de ahí, bueno, defender resultado y a pillarles para hacer el segundo, ¿no? Sí que es verdad que en la segunda parte hemos salido un pelín más atrás de lo que solemos jugar. Sí que es verdad que nosotros intentamos siempre jugar a presionar al rival, ¿no? A no dejar de sacar el balón y al final atrás arriesgamos mucho. Hacemos mucha situación de uno contra uno. Y ahí sí que es verdad que tanto Vinicius como Manel, pues, se veían solo una marca, ¿no? Tenían ayudas nuestros centrales y, bueno, ellos, pues, mira, calidad individual, al final dos fallos de concentración. Hay que medir muy bien esas acciones, ¿no? Hacen que, bueno, pues, metando el goles y luego, pues, ya es muy difícil remontar. Sí que es verdad que nosotros también hemos tenido alguna ocasión en segunda parte para poder empatar, incluso adelantarnos, pero no hemos dominado esa faceta en el área y hemos perdido. ¿No es que no me ha dado gol, ¿no? No, no, porque tengo aquí gente que cuando estuve aquí, mi etapa por aquí fue muy buena y, bueno, respeto a la felicitación, a amigos que tengo aquí, a compañeros que han jugado conmigo y no es para mí bueno celebrar un gol a gente, sí. ¿Han visto, la sensación ha sido que se han visto los partidos totalmente diferentes? Sí, lo que te he dicho, al final te vas con un resultado muy buen descanso y nosotros planteamos la segunda parte, bueno, igual que la primera, salir a defender arriba y, sobre todo, que ese arreón que iba a tener el Baleares, ¿no? Es normal, con entrador nuevo, ellos tienen que remontar en casa con su afición, el árbitro presionado, iba a ser difícil, ¿no? Nosotros hemos salido igual con la mentalidad arriba, ellos han tenido un poquito más de balón, sí que es verdad que nos han movido y nos han empezado a hacer centros, que nos han hecho dos remates de Vinicius, creo que recordar que ya empezaban a acercarse y luego, pues, bueno, hemos tenido una desgraciada acción de que no ha despejado Primi, llega tarde José Juan y hace el penalti, ¿no? Ahí ya se nos complica porque ellos vienen ya hacia arriba, nosotros ya hacia abajo, entonces no hemos sabido, no hemos sabido gestionar esos minutos y, ya te digo, dos acciones individuales, ellos buenas, pues, que nos han penalizado.